Sé que la mañana te levantará solita Publicando en tus historias y nada más que tu móvil Tienes un problema en tu mente, chica estás obsesionada Crees que eres genial pero no tienes corona Observa y aprende porque te mostraré como Mirándome como si quisieras a mi hombre Passa 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 En la mañana la luz te envuelve solita al despertar Publicando selfies sin amor que te pueda abrazar Tienes un vacío en tu sed, chica estás perdida Crees que eres genial pero no tienes corona Observa y aprende porque Sé que la mañana te levantará solita Publicando en tus historias y nada más que tu móvil Tienes un problema en tu mente, chica estás obsesionada Crees que eres casas obsesionada Crees que es que es obsesionada Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh, 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 oh-oh Oh-oh, 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 oh-oh-oh